Bueno, es un cargo que él está postulando legítimamente. Esperamos pues que el asumir ese cargo no implique descuidar acá responsabilidades que él ya ha ganado el 2 de octubre y que concentre su energía, su atención en su gestión que lo espera en Huancayo. ¿Usted cree, regidor, que con este doble cargo que tiene encima el alcalde de Huancayo pueda cumplir con las promesas de campaña? Bueno, en sí un cargo de esta envergadura como es el presidente del AMPE implica movilizarse, implica reuniones y obviamente él ya en cierta manera representa a los más de 1.500 municipios a nivel nacional y obviamente va a implicar incluso otros viajes, creo que ha mencionado que va a ser la juramentación en Ayacucho. Entonces ese es el tema, ese es el temor. Es por ello que cuando se aspira a un cargo político se tiene que entender que un cargo político trae consigo y conlleva consigo responsabilidades y en este caso responsabilidades de gestión. Hay momentos que hemos visto anteriormente que el alcalde estaba en otro lado y justamente cuando se necesitaba a aquel Huancayo y esperemos que eso no sea un reiterativo. Hacemos un llamado pues al alcalde a que cumpla la función para la cual ha sido elegido. ¿Hay una preocupación regidor por el destino de la provincia ahora que se vienen nuevas etapas con la designación de Dennis Cuba como presidente del AMPE? Mira, a lo largo de todos estos años han habido muchos presidentes del AMPE. Ya han habido promesas de campaña como la que todos sabemos que era él prometió conseguir más de 1.500 millones de nuevos soles para Huancayo como inversión inicial y obviamente eso implica. A veces ha habido, recordarás que anteriormente han habido otros alcaldes que han asumido dicha presidencia del AMPE y eso no necesariamente implica, implica conseguir más presupuesto pero sí implica más compromisos. Entonces pienso que no solamente es hacerse de compromisos. Ahora ya no estamos para compromisos sino para cumplir todas esas promesas de campaña que pasaron. Nosotros en la reunión de consejo última que hubo instamos al alcalde que defina cuáles son sus prioridades para este año 2023. Cuáles iban o van a ser los proyectos emblemáticos como gestión. Y él nos dijo que en 15 días recién iba a definir cuáles iban a ser sus proyectos. Imagínense, él fue elegido el 2 de octubre, estamos en febrero y no tiene definido cuáles son sus proyectos bandera para este año. ¿Se puede decir que estaba más preocupado en su campaña para el AMPE que para las necesidades de la provincia? Efectivamente y justamente de la dirección que él tiene, de la proyección que él tiene como autoridad de DIL van a actuar todos los gerentes, pero todos los gerentes van a apoyar esa línea política que él tiene. Es por eso que esperamos ahora, en esta próxima sesión de consejo que se acerca, él ya haya definido cuáles van a ser sus puntos, cuáles van a ser sus proyectos bandera. Toda vez que ahora también van a haber 26 millones que vienen de capitalización de la caja municipal de Huancayo que va a invertir las utilidades para Huancayo. Entonces, también, ¿qué se va a hacer con esos 26 millones? No hay que retasear ese presupuesto porque por ahí escuché que él dijo a los distritales ya vamos a hacer proyectos pequeños, 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 pero lo que se quiere son proyectos de envergadura para Huancayo, ya que Huancayo es una de las cinco ciudades más importantes de nuestro país. ¿Regidor, se tiene quizás algún tipo de preocupación? Porque si en este mes que él ha estado, que tenía que estar como alcalde provincial, no se ha preocupado ahora teniendo un cargo tan grande como ser presidente del AMPE, ¿descuiden la provincia? Bueno, eso es una preocupación que se fundamenta sobre lo que ha pasado estos 40 días. Estos 40 días hemos tenido un municipio en piloto automático, un municipio que no ha tenido un liderazgo claro y ojalá, y ojalá, no me equivoque, que no descuide por esta aspiración política que tiene a nivel del AMPE ya hecha realidad y que distraiga el tiempo que merece Huancayo. Huancayo tiene una problemática muy grande y que merece un alcalde 24-7, para lo cual se ha elegido.